Lidys Guzmán Ay mi pobre corazón guardaba la esperanza Que volvieras mi vida a reinar en mis sueños Pero veo que en tu alma hoy viven los te quiero De tu nuevo romance Si me dejas en la ciudad del olvido Sin respuesta a la razón de aquel adiós Hoy mis noches son de invierno y siento frío Me hace falta tu presencia, me hace falta tu calor Porque eres tú de esta mujer enamorada El dulce sueño de una historia de amor Eres el vino que mi cuerpo embriagaba Cuando en tus brazos temblaba de pasión Yo le diría a mi corazón Cuando me pregunté por ti Que en la distancia eres feliz Porque encontraste un nuevo amor Y que no vuelva a caminar Con pies descalzos en el dolor Y que se vuelva a enamorar Y encuentre una nueva ilusión Porque eres tú de esta mujer enamorada El dulce sueño de una historia de amor Eres el vino que mi cuerpo embriagaba Cuando en tus brazos temblaba de pasión Jennifer, Natalia y Oduber Los amores de Aminta Díaz y Wilber Carabal Y un cariñito para Sara, Valentina y María Celeste Fajardo Hoy dejaré dormidos mis sueños en el tiempo Que la brisa los lleve al compás una esperanza Porque de veras duele Que a quien le diste el alma Tu vida se aleje Seguiré preguntando por aquella noche Esa que te llevaste el día que te frustré Yo fui reina en tus brazos Yo fui el amor de tu alma Y porque me fallaste Con un beso sellas que hago el juramento Con ese beso hoy me entregas el dolor Hoy mis noches son de invierno y siento frío Me hace falta tu presencia Me hace falta tu calor Porque eres tú de esta mujer enamorada El dulce sueño de una historia de amor Eres el vino que mi cuerpo embriagaba Cuando en tus brazos temblaba de pasión Yo le diría a mi corazón Cuando me pregunte por ti Que en la distancia eres feliz Porque encontraste un nuevo amor Y que no vuelva a caminar Y que no vuelva a caminar Con pies descalzos en el dolor Y que se vuelva a enamorar Y encuentre una nueva ilusión Porque eres tú de esta mujer enamorada El dulce sueño que mi cuerpo embriagaba Cuando en tus brazos temblaba de pasión Porque eres tú de esta mujer enamorada El dulce sueño de una historia de amor Eres el vino que mi cuerpo embriagaba Cuando en tus brazos temblaba de pasión Porque eres tú de esta mujer enamorada El dulce sueño de una historia de amor Eres el vino que mi cuerpo embriagaba Cuando en tus brazos temblaba de pasión